Público bonito que nos acepten y que nos haga llegar y que lleguen a sus oídos y a ver qué me dicen sobre eso. Y cualquier opinión se las agradezco mucho. Ya saben que los quiero mucho. Y en este material dices que son como nueve de tu familia. Eso quiere decir que de esas, bueno, solamente está un rinconcito en el cielo, es el cover. El cover. Luego Only You, que es el segundo cover. Es el segundo cover y ese Only You viene siendo una canción que la grabamos en inglés, pero con mariachi, Sandra. ¿Con mariachi? Con mariachi. Wow, eres bien atrevido. Sí, fíjate que porque, fíjate, estuve también haciendo unos exámenes en música. Nat King Cole grabó con mariachi. Muchos artistas grandes a través de los años han grabado con mariachi. Y el mariachi para mí que no se ha acabado. Fíjate, estaba viendo las Olimpiadas en China, me imagino que eran de skating. Me parece que eran. Y empieza un sonidazo. Y volteo a la familia. ¿Es eso? Sí. Y era mariachi con lo que estaban en China, Sandra. Entonces, para mí, lo que te quiero decir es que el mariachi es una música que cabe en todos los rincones del mundo. Y para mí, pues, cuando decidimos hacer la canción Only You con mariachi, pues era parte de eso. Que el mariachi rifa, por usar la palabra, en donde quiera. En donde quiera. Y en el material número seis, que ya estás trabajando, ¿también incluye música de mariachi? También incluye música de mariachi, como no. Por ahí les encargo un video. Si van al profe HR por YouTube, que se llama El Mexicano, que ya está, lo tenemos arriba. Y lanzamos ese sencillo. Y ese viene con mariachi. Y muy, muy, muy suave. Es un poquito social porque eso me da oportunidad a responderle a la administración que tenemos presente. Que, en realidad, la mayoría que venimos a este país no venimos porque nos gusta ir a Disneylandia, sino venimos a trabajar, echarle ganas a estudiar y a hacer nuestras cosas. Y cuando se nos dan sobrenombres, pues, como que no cabe, ¿no? Entonces, esa canción va, en realidad, desde los tiempos de la conquista, los tiempos de los trompetistas, quienes vienen al caso de la administración, siempre nos usaron, nos abusaron, pero nunca nos dominaron. Ahora me dicen que soy un drogadista. Pero les digo que yo soy villista, muy orgulloso ser mexicano, con mucha sangre de zapatista. Y entro a la chicanada. Yo soy, yo soy mexicano, también me dicen chicano, me dicen el ilegal, porque me brinco a mi corral. Y así, todo eso viene en nuevo disco y también tenemos como tres temas que vienen, Sandra, en inglés. Y, pues, estamos arreglándole, haciéndole. Y una alegría, porque es como que creas algo y le pones algún instrumento y se oye esa canción diferente, como la, como empezaste con la guitarra, pero ahora ya tienes una orquesta detrás de ti, se oye totalmente diferente. Y todo lo, el disco, los videos, todo eso, ¿los grabas acá en California? ¿Grabas en tu tierra también? Sí, en México también. El último que grabé fue aquí en Rosarito, Baja California, durante un festival de mariachi folclórico. Entonces, ¿qué pasa? Que el folclor sube arriba del stage y es un sonidazo que toda la gente, le gustó mucho la canción. La canción es muy pegadora para bailar y todo eso. La canción es muy pegadora para bailar y todo eso.